La Santísima de la Trinidad ¡Viva! ¡Viva el cautivo! ¡Viva! ¡Viva el cautivo! ¡Viva! ¡Viva el cautivo! ¡Viva! ¡Viva la bien de la Trinidad! ¡Viva! ¡Arriba el cautivo! ¡Arriba! ¡Viva! La pondré en mi capilla La primera foto que te ha dado, Hugo Es una cartelita en eso Los hombres de Trinidad ¡Quierlo! ¡Sin metida ninguna! ¡Quierlo, por favor! ¡Fuerte! ¡Varas! ¡Y dados! ¡Dos! ¡Seguimos dentro! ¡A ver! ¡Seguimos arrastrando los fiestas! ¡Viva! ¡Seguimos dentro! A ver, seguimos arrastrando los fieles. Un segundo, por favor. La cabeza un poquito a la izquierda. La cabeza a la izquierda. Seguimos. Medio a la izquierda a la cabeza. Y el paso. Y el paso. Seguimos a la izquierda. Seguimos a la izquierda. Vamos con las manos al cuerpo de tierra. Vamos con el medio a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Seguimos andando. Seguimos andando. Medio a la izquierda. Medio a la izquierda. Medio a la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!